Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Rubén Gabelli. Seguro que mil veces te has hecho la misma pregunta. ¿Disparo en manual? ¿Disparo en prioridad semi-automática? Es que dicen que para ser pro hay que trabajar en manual. Y en cambio veo algunos pros que trabajan con automatismos. ¿Qué hago? Pues en este vídeo te vengo a enseñar cómo trabajar con lo mejor de ambos mundos. Trabajando en prioridades y a la vez en manual. ¿Cómo? Te lo explico en el vídeo. Y antes de seguir con el vídeo quiero zanjar este eterno debate que para mí es totalmente estéril de que si quieres ser profesional tienes que trabajar en manual. Que los profesionales no trabajan con automatismos. Mirar, tener esto claro, si hay algo por lo que se va a catalogar a un fotógrafo profesional os garantizo que no va a ser por el modo de disparo con el que trabaje. Esto es un debate totalmente estéril, como os digo, y absurdo y que existe solamente cuando empezamos en fotografía. Un fotógrafo profesional se le evaluará por otro tipo de aspectos, sobre todo por su fotografía final. Da igual con qué cámara la haya hecho, con qué modo haya trabajado. Eso es totalmente irrelevante. Ser profesional no es eso. Créeme que no es eso. Y es que es algo que me hace mucha gracia porque uno de los vídeos más vistos en este canal es uno que hice hace tiempo ya de cómo trabajar en modos semiautomáticos. En el modo S, modo A y modo P. De hecho ayer mismo recibí un comentario de alguien que me decía soy fotógrafo profesional y un fotógrafo profesional no trabaja nunca en sistemas S, A o P. ¿En serio? No os creáis estas tonterías, nunca trabajar como os dé la real gana. Eso no va a ser que seáis más profesionales, por el amor de Dios. Habiendo hecho esta pequeña introducción te voy a dejar por aquí el enlace a ese vídeo por si aún ya si tienes alguna duda de cuándo trabajar en modo manual, en modo S o en modo A, pues ahí creo que te lo explico bastante bien. Pero en este vídeo te vengo a contar otra cosa. Te vengo a explicar cómo trabajar con lo mejor de ambos mundos. Trabajar en modo prioridades y a la vez en manual. Por cierto, qué plano más chulo este de aquí con el micro. Os habéis dado cuenta que hace un par de vídeos que tengo un brazo nuevo aquí en el canal en este set y es que precisamente este brazo es el patrocinador de este vídeo. Este brazo tan bonito y tan chulo que ves es el brazo Fullime X36. Está fabricado en aleación de aluminio de alta calidad. Tiene una almohadilla de silicona en la base que te permite no dañar tu escritorio. Viene con un adaptador para roscas distintas, por lo tanto es prácticamente compatible con todos los micrófonos conocidos que hay a día de hoy en el mercado. Pero una de las cosas que más impacta de este brazo es su alta capacidad de articulación. Fíjate que lo podemos plegar totalmente y estos tres ejes que tiene totalmente ajustables hace que podamos configurarlo de mil maneras diferentes en función de tu necesidad. Tiene una base giratoria de 360 grados y aguanta un kilo y medio, por lo tanto no te preocupes, le podrás poner micrófonos pesados. Y a este diseño tan cuqui si encima le sumamos que no ves el cable que yo ahora tengo puesto. ¿Por qué? Porque nos vienen unas abrazaderas para taparlo, para esconderlo un poquito y como te he dicho que quede mucho más cuqui. En la descripción de este vídeo te dejo el enlace por si le quieres echar un vistazo. Tal como te estaba diciendo te voy a enseñar cómo utilizando el modo S o el modo A, es que el modo P prácticamente sí que es verdad que no lo utilizo casi nunca. Vas a poder trabajar a la vez en modo manual y es que la mayoría de vosotros sois reticentes a trabajar en estos modos de prioridades porque queréis tener el control absoluto de la escena, cosa que es totalmente comprensible, pero es que os vengo a explicar que también lo podemos tener así. Que ojo, que este modo que os vengo a explicar tampoco no es para trabajar siempre, siempre, siempre así. Yo muchísimas veces trabajo en modo manual y es que si estoy en un entorno de luz totalmente controlado que no me cambia para nada la exposición porque la luz la controlo yo, evidentemente el modo manual es el que cobra más sentido para ello. Pero créeme que hay infinidad de ocasiones que no es así, que vas a tener pequeños ajustes de exposición, en pequeñas variaciones, mientras te estás moviendo o incluso en una misma sala siempre y cuando te afecte luz ambiente y esta luz ambiente sea variable. Por ejemplo, que tengas una zona que te entre luz natural y evidentemente en función de las condiciones climatológicas si te entra un pedazo de nubarrón o de repente te entra un rayo de sol enorme te va a cambiar la exposición de la escena. Pero bueno, vamos al turrón a lo que he venido a hablaros. Imagínate que quieres trabajar en modo A o en modo S. Supongo que a estas alturas de la película tienes claro que si quieres trabajar en modo A es prioridad a la apertura. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tienes muy claro que hay un valor de apertura que no quieres que se toque en ningún momento bajo ningún concepto. Imagínate que quieres trabajar toda la sesión F28 y eso lo tienes claro clarísimo clarinete. Vamos que es innegociable. Pues entonces trabajando en este modo A le pones F28, el ISO lo pones en automático y entonces la cámara decidirá el resto de valores de exposición que ya sabéis que es la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO que como os he dicho para ello lo tienes que tener en automático. Este sistema de prioridad lo que nos va a hacer es que cada vez que vayamos a hacer una fotografía allí donde encuadremos estará midiendo constantemente y si hay una variación de luz pues va a hacer la compensación pertinente mediante esta velocidad de obturación o mediante la sensibilidad ISO. Y ya sabes que si pasamos al modo S es lo contrario. En el modo S es que tenemos claro que queremos un valor de obturación que eso es innegociable. Imagínate que quieres disparar a un 500 avos de velocidad. Pues pones un 500 avos y sabes que eso no se va a mover aunque te cambie la luz ya que lo que hará la cámara para compensar estas posibles variaciones de luz pues será modificar la apertura de diafragma y la sensibilidad ISO. Recordad que en estos dos modos es importante que tengas el ISO en automático. Y aquí es donde empieza a venir la madre del cordero y aquí intervienen dos botones que no todos los utilizáis de manera correcta y es por ello que os quejáis muchísimo de los modos semiautomáticos y que decís que no son profesionales. Primer botón que tienes que conocer sí o sí, tienes que hacerte amigui de él, si quieres trabajar en estos modos de prioridades semiautomáticas. Es el botón de compensación de la exposición. Y es que cuando tú pongas un semiautomatismo, este modo S o este modo A, el modo P también. Pero ya te he dicho que no lo uso. Siempre que trabajes en estos modos la cámara buscará una exposición correcta. ¿Y qué es una exposición correcta? Ya lo sabes. 18% de gris neutro. El exposímetro de tu cámara al centro. Eso es un valor totalmente neutro. ¿Puede ser que el astel no lo requiera? Sí, pero puede ser que no. Y es que si vas a hacer una fotografía de noche, que quieres que salga evidentemente oscura, si lo pones al cero, lo que la cámara se piensa que es correctamente expuesto será una noche de mierda, será una noche gris. Y todo lo contrario, si nos vamos un día a la montaña, a la nieve, con un día soleado, con luz a punta pala y haces la fotografía en este modo sin tocar nada más, tu nieve será gris. Vea mierda de nieve, ¿no? Una nieve gris. Mucha gente dice, no, mejor trabajar en modo manual porque así pongo la exposición que yo quiero. Coño, también lo puedes hacer con estos modos, utilizando el botoncito de compensación de exposición. En este caso, en esta Sony A7 IV, lo tengo en este dial, cada cámara lo tenéis en un sitio diferente. Sabemos que si de partida nos pone cero cero, tendremos una exposición neutra. Si yo quiero más luz, simplemente tengo que darle valores positivos. Más uno, más uno y medio, más dos, depende lo que tú quieras. Si tienes una cámara mirrorless, la ventaja es que tendrás el exposímetro en vivo y no solamente eso, directamente desde el visor electrónico, a medida que vas haciendo estos cambios, verás el resultado final de la fotografía antes de disparar, antes de darle al botón de obturación, ya verás si te gusta o no esa exposición. Vas a tener que hacer todo lo contrario. Si estás haciendo una fotografía en un entorno de noche, pues vas a tener que poner valores negativos. Esto es lo primero que tienes que conocer para trabajar en estos modos de prioridades. Botón de compensación de la exposición. Y ahora es cuando viene el segundo problema. Yo te voy a dar el truqui para trabajar en manual dentro de un modo de semiautomático. Y este segundo problema es que algunos fotógrafos se pueden quejar de que ponen un sistema de prioridades, ponen la compensación de la exposición tal como ellos la quieren, empiezan a hacer fotografías y aunque la luz sea prácticamente la misma en el entorno, a medida que vas haciendo fotografías y vas cambiando, digamos, el ángulo, sí que es cierto que aunque haya la misma luz, la cámara como está continuamente midiendo, te puede hacer pequeñas variaciones de exposición. Y aquí qué problema tenemos? Fácil, pues que cuando pasas estas fotografías, estos rows a editar en tu programa revelador, Lightroom Capture One, el que tú utilices, vas a encontrarte que si tienes 200 fotografías es probable que tengas micro ajustes distintos de exposición en cada una de ellas. Vamos que vas a tener 200 fotografías de cada padre y de cada madre diferentes en cuanto a exposición. Y esto es un coñazo porque tienes que trabajar un poquito más para equilibrar las exposiciones de toda la secuencia fotográfica. Que ojo que tampoco es muy complicado, porque tanto Lightroom como Capture One tienen opciones para normalizar estas exposiciones. Pero bueno, esto daría para otro vídeo. Y aquí, en este momento del vídeo, es donde os vengo a explicar el truco, el secreto. El secreto más guardado durante décadas, siglos, milenios y que nadie te ha querido revelar antes. Qué cojones, seguramente ya lo sabes, pero es que quedaba de coña hacerlo así un poquito épico, ¿no? Botón A-E-L. Este botón va a hacer magia, va a hacer que trabajes en un modo manual dentro de un modo de prioridades. Este botón es el botón de bloqueo de la exposición. ¿Cómo utilizarlo? Simple. Volvemos atrás. Estamos en un modo prioridad, A o S, el que quieras. ¿Quieres hacer una fotografía, una escena? Sabes que la cámara te lo va a poner al 18%, al gris neutro, exposímetro al cero. Tú no lo quieres así. Utilizas tu botón de compensación de exposición para dar más o menos exposición, lo que tú quieras. Y una vez haces la foto, o si tienes una mirror, resolves directamente desde el visor electrónico, que esa es la exposición que tú vas a querer en toda la secuencia, porque aunque hayas trabajado en un modo semiautomático, estás en un entorno que en ese momento no te va a cambiar la luz. Magia. Le das a este botoncito y ya estás trabajando en manual. ¿Por qué? Porque ese botón lo que va a hacerle a la cámara es decirle, ¡eh, párate un momento! Sí, te he dicho que trabajes en un modo S o en un modo A, que tú decidas cosas, automatismos. Pero es que en este momento esta exposición que hemos encontrado, vale que lo has encontrado tú con tus automatismos, me gusta y no quiero que me la cambies más. Pero tampoco quiero poner el dial en manual, porque a lo mejor de aquí 10 minutos me cambia la luz y me interesa que vuelvas a currar, que vuelvas a trabajar, que para eso te pago. O sea, que vuelvas a medir tú de manera automáticamente. Dándole a este botón de bloqueo de la exposición, lo que vas a hacer es que todos los valores que tengas en ese momento, velocidad de obturación, apertura de diafragma y sensibilidad ISO, independientemente de que estés en el modo A o en el modo S, se van a bloquear. Y amigo mío, aquí es donde viene la madre del cordero. Si estos tres modos se bloquean, ¿en qué modo estás trabajando? Sí, en manual. Y ahora no me digas que no. No, porque en manual, déjate de hostias, estás trabajando en manual, porque hasta que tú no le vuelvas a dar ese botón de bloqueo de la exposición, vas a tener exactamente la misma exposición en una fotografía o en 10.000, en todas las que tú hagas. Por lo tanto, vas a trabajar en manual. Eso créeme que es una gran ayuda y funciona muy bien. Te voy a poner algún caso práctico. Tú imagínate que estás en una escena donde van cambiando exposiciones continuamente, porque tienes zonas de luces, tienes zonas de sombras y tú te vas moviendo de manera un poco rápida. Y oye, no quieres trabajar en el modo M para estar constantemente cambiando las exposiciones. Quieres que lo haga la cámara, que por cierto, a día de hoy lo hacen muy bien. Pues oye, pones tu modo de prioridad, el que quieras, es EWA. Vas haciendo tus fotos, has compensado la exposición. Vas trabajando, vas trabajando y te encuentras en un entorno que ya no te está cambiando absolutamente nada la luz y que te gusta esa exposición. Clic, bloqueo de la exposición. A partir de ahí es como trabajar en manual. Clic, 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 las mismas exposiciones. Pero a los 10 minutos, patabam, te vuelve a cambiar la exposición porque entra en una nube o porque te estás desplazando y entras a otro sitio donde hay otra luz. Le vuelves a dar al botoncito, clic, desbloqueas esta medición y la cámara vuelve a trabajar. Que como te he dicho antes, para eso la pagamos. ¿Qué quiere decir vuelve a trabajar? Pues que vuelve a medirte y a regularte, adaptarte la exposición al medio donde tú estés. Sigues trabajando, que vuelve a pasar lo mismo. Que la luz en esa zona donde estás se vuelve a quedar quietecita, tranquila, sosegada. Vuelves a darle al botón y trabajas en manual. Y es que cuando uno es profesional, como os he dicho al principio del vídeo, no se trata del modo en el que trabajes. Se trata de la efectividad que tengas, de lo resolutivo que seas, de que ganes tiempo, de que seas ágil. Y creerme que yo llevo tiempo trabajando de esta manera y os puedo garantizar que vas muy, muy rápido. Eso sí, tienes que ser consciente que tienes que ir cambiando la compensación de la exposición en función de lo que tú quieras y dándole a bloqueo o desbloqueo de la exposición. Pero es un sistema que si estás trabajando en movilidad, te lo recomiendo encarecidamente, échale un vistazo, pruébalo y me dices en los comentarios de este vídeo qué te parece. Obviamente no es para utilizarlo siempre. Ya te he dicho que yo también trabajo muchísimo en manual. Cuando voy a hacer producto, cuando trabajo con mis flashes, siempre trabajo en manual, porque la luz la tengo totalmente controlada durante todo el shooting. Pero hay veces que no es así, que me voy moviendo por diferentes situaciones, que me va cambiando la exposición y yo lo que priorizo es no perder un fotograma. Y a veces si estás trabajando en manual y te va cambiando la exposición, el hecho de hacer unos cuantos clics hace que pierdas la foto. No Rubén, que yo soy muy rápido porque soy profesional y esos clics los hago a la velocidad del rayo. Y un huevo, pierdes fotos. Por más rápido que seas, el hecho de tener que hacer un movimiento en ese movimiento, en ese clic, se te ha pasado lo que tú querías fotografiar. Y es que al final los modos que nos ponen en las cámaras, las opciones que nos ponen, no nos las ponen de atrezo. Nos las ponen por algo. Y no son mejores ni son peores. Son adaptables a tus necesidades y a tu casuística como fotógrafo. Si eres un fotógrafo que trabaja siempre en un entorno controlado, un fotógrafo de estudio, esto que te estoy diciendo no te sirve absolutamente de nada. Trabajará siempre en manual. En cambio, si te trabajas en otra disciplina, como por ejemplo fotoperiodismo, prácticamente en la vida trabajarás en manual y casi siempre trabajarás con modos semiautomáticos. Pero también hay estas situaciones medio híbridas que a veces necesitas una cosa y a veces necesitas la otra. Pues trabajando de este modo, tal como te he dicho, tienes lo mejor de dos mundos. Créeme que es muy rápido. Pruébalo y ya me lo dices. Y nada más que decirte que espero que te haya gustado este vídeo. Házmelo saber en la caja de comentarios y recuerda que aquí en YouTube tienes una cita conmigo no solamente los miércoles. Todos los lunes tienes vídeo podcast. Los miércoles siempre hay vídeo y algún viernes también sale alguna cosilla por ahí. Pero si todo esto que hemos estado hablando de prioridades, de exposiciones, de histogramas, en fin, de aprender fotografía, ¿te ha gustado y te has quedado con ganas de más? Pues fácil, apúntate a Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es la plataforma online donde tengo alojada toda mi oferta formativa. Un montón de cursos desde fotografía, básico desde cero, cursos de flash, cursos de edición, cursos de vídeo, cursos de marketing para fotógrafos, en fin, que no te acabarás los cursos. Que el Chile acabo de dar la cámara. Y no solamente cursos, tenemos sorteos todos los meses, directos exclusivos, retos fotográficos, componentes que nos hacen una masterclass en función de la disciplina fotográfica con la que ellos trabajen. Evaluamos vuestras fotografías, servicios de consultoría, en fin, una locura que no te puedes perder. Hazme caso a punta de Patreon. Y ahora y así nada más que decirte que miles de millones de gracias por haber visto el vídeo hasta el final y que nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Hasta luego. Chao.